¡Vamos! Y nuestros jóvenes que cultivan esta hermosa danza ancestral, danza agrícola, ganadera y religiosa. Y en esta noche llegando a muchos hogares virtualmente, a través de la página del elenco cultural Virgen de la Asunción Pachascucho. Como también compartiendo en la página de Tujiria Perú y Tujito Producciones. Toca tu ajla, toca tu cacho, rocoto, pumita. Y luego, ya viene el barrio Juventud de Empalme y la voz de Araceli Ley Baramián, la promesa del Valle de Llanamarca. Me decías, por ti me muero, me jurabas, que si besos me engañas, mucho te quiero. Y luego me decías, por ti me muero, me jurabas, tus caricias y besos me engañas. Y saludamos. Y saludamos. Y saludamos. ¡Tuera, por Pachascucho! Por ti me muestro mejor Ya te quiso que es mi cañón Yo te quiero, me destina Por ti me muestro mejor Con tus besos y caricias me engañas Pero tú sabes cariñito Lo mucho poco que me quieres Porque tú solo jugabas con mi amor Pero tú sabes cariñito Lo mucho poco que me quieres Porque tú solo jugabas con mi amor Vamos Siempre por Pachascucho Calacito, calacito Espera llorando solo Solitito, solitito Yo me amo Calacito, calacito Estarás llorando solo Solitito, solitito Yo me amo Calacito, calacito Estarás llorando solo Solitito, solitito Yo me amo Calacito, calacito Yo me amo Calacito, calacito Estarás llorando solo Calicito, solitito Yo me amo Calacito, calacito Calacito, calacito Calacito, calacito Llegando gracias a la superorquesta Sensación Aces A la promotora de eventos Asunción Asociados Y para Henry Maita Valero Y esposa Abigail Gutiérrez Morales Y para su princesa Brittany Maita Gutiérrez Por Pachascucho siempre bailando Nuestro lindo carnaval pachascuchano Gracias Pilar Muchas gracias a todos Muchísimas gracias